Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana las listas de espera que acumula la sanidad de la comunidad han sido protagonistas del debate político y también lo ha sido la educación bilingüe. Enseguida les contamos los resultados de un informe que analiza este programa. Pero antes, los sumarios. Hablamos con el portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León de sus propuestas para estos meses. Luis Tudán canaliza también asuntos de la actualidad nacional como la próxima conferencia de presidentes. Tras diez meses de parón, la comisión que investiga las eólicas ha vuelto a reunirse. Lo ha hecho para renovar la presidencia. Julián Ramos sustituye a Sanz Vitorio, un cambio que ha rechazado la oposición. Los trabajos se mantendrán parados a la espera del proceso judicial. Castilla y León pedirá a los parlamentos europeos que se cree un grupo de trabajo para analizar las consecuencias del envejecimiento y la pérdida de población. Silvia Clemente encabeza una propuesta que se debate en Milán la semana que viene. Para irnos les invitamos a un recorrido por Tiedra en Valladolid. Su castillo, su centro astronómico y su muro de los recuerdos con más de siglo y medio de fotografías son algunas de las razones para no pasar de largo. El rendimiento académico de los alumnos que estudian en colegios bilingües es superior a los que lo hacen en centros que no lo son. Lo dice un estudio de la Junta que analiza con detalle el programa de bilingüismo que surgió hace diez años. Lo cierto es que nadie niega las ventajas de aprender en otro idioma pero no todos están de acuerdo con el sistema como está implantado. Hay quien dice que estudiar en otro idioma entorpece el ritmo de las clases. No están en clase de inglés sino de ciencias sociales. Son alumnos de un colegio donde ciertas asignaturas son impartidas en un idioma extranjero, en este caso el inglés. Son las conocidas como secciones bilingües. Existen en casi 500 centros escolares de la comunidad y aunque la mayoría de ellos elige el inglés como segundo idioma, también existe el francés, el portugués, el alemán o el italiano. Tiene sus complicaciones porque lógicamente el ritmo es algo más lento pero al final yo entiendo que los contenidos al final se logran. Este sistema educativo lleva diez años implantado y ahora la Junta evalúa su funcionamiento. Los alumnos de centros públicos bilingües alcanzan un nivel de rendimiento superior a los centros no bilingües. Y de hecho los cháveres que han tenido algún problema no es problema asociado al bilingüismo sino que suelen ser problemas que tienen en otras materias instrumentales. Pero lo cierto es que este informe también habla de carencias. Más del 40% de los alumnos necesitan ayuda extraescolar para reforzar la lengua extranjera. Me parece un dato terrible que más del 40% de los usuarios de un programa de educación pública tengan que verse reforzados con educación privada. Eres consciente de que esto es una dificultad grande añadida para los niños. Entonces un poquito a la expectativa de ver cómo resultaba aunque en principio yo lo acogí con alegría. Aunque nadie niega las ventajas de aprender otro idioma, no todos están a favor del sistema tal y como está establecido. He tenido que dar el año pasado un curso de primero de la ESO en el que el 50% de los alumnos eran repetidores, el 35% eran inmigrantes, el 25% eran minorías étnicas y el 20% eran alumnos con necesidades educativas. Eso era un cajón desastre. Y ese agrupamiento se producía porque eran el resto de los grupos que no iban a las asignaturas bilingües. Aparte de segregar al alumnado, ha llevado según declaraciones de los propios docentes a rebajar en muchos casos los niveles de exigencia. No creo que el criterio de la educación sea decir que se segrega a los alumnos porque se escoge una enseñanza bilingüe o no bilingüe. Otra de las medidas necesarias para la oposición es la de pedir más nivel de inglés a los profesores. Cuanto más nivel de idioma tenga el profesor, mejor darán sus clases. Es un reto. Sí que es verdad que sobre todo hemos tenido que invertir en formación. En la comunidad también existen 37 centros british con idioma desde infantil, pero según este estudio, el hecho de ser centro bilingüe, aunque es importante, no influye apenas en los padres a la hora de elegir el colegio de sus hijos. Las listas de espera han vuelto a ser objeto de debate esta semana en las Cortes. La pregunta del procurador de Izquierda Unida se refería al Hospital del Bierzo, pero sirvió para que la oposición echara en cara al gerente regional de salud un problema que afecta a las nueve provincias. Un problema para el que consideran la Junta no está sabiendo encontrar una solución. Y es que la cola de pacientes que se acumula en la sanidad de la comunidad para someterse a una intervención quirúrgica ha vuelto a crecer en el tercer trimestre del año. El representante de la consejería niega que sea un problema de recortes y achaca el aumento de la demora a la dificultad para sustituir a determinados especialistas. Una lista de espera puede suponer no solamente una incomodidad para un paciente, sino que tiene un impacto social mayor porque puede suponer a una persona el hecho de que no tenga una renovación de contrato y que no pueda conseguir trabajo. Eso pasa porque haya más recursos técnicos y más, desde luego, y más recursos humanos. La espera quirúrgica es el último proceso. Antes han tenido que saltar una carrera de obstáculos que se llama las consultas. Hay una descoordinación que yo no querría decir interesada a favor de la sanidad concertada. En el mercado laboral de especialistas la contratación no es fácil, es difícil y por eso nosotros queremos, como decía antes el portavoz del Grupo Popular, pues hacer atractivo los hospitales comarcales. Ha habido más asuntos esta semana, asuntos que tienen que ver con la justicia y con dos propuestas de Podemos e Izquierda Unida. Unanimidad para pedir a la Junta que inste al Gobierno a la creación de 19 nuevos juzgados en Castilla y León. Desde el año 2010 no se ha creado ni un solo órgano judicial en la comunidad. Queja a la que se unía con su voto a favor el Partido Popular. Siempre nos toca lo mismo, defender las peculiaridades geográficas y sociodemográficas de Castilla y León. Pero pese al apoyo de todos los grupos, la propuesta, planteada por el PSOE en cuatro proposiciones no de ley distintas, levantaba las críticas de Podemos. Vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, las propuestas, pero creemos que no es ni el momento ni el lugar. Podemos intentará que el Gobierno Central cambie el actual sistema de pensiones. Llevan al próximo Pleno una iniciativa para que la Junta pida al Ejecutivo Nacional que no se apliquen reducciones a los prejubilados que hayan cotizado ya 40 años, teniendo en cuenta además que muchos de ellos son derivados de EREs. Izquierda Unida promoverá en las Cortes una declaración institucional de apoyo al proceso de paz en Colombia. Así lo ha anunciado tras reunirse con los representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Aseguran que en los últimos meses se han intensificado las amenazas de los grupos paramilitares. Ha sido uno de los varones socialistas que más ha defendido, él no es, ¿no?, a Mariano Rajoy, y también ha sido una persona muy crítica que ha dicho de su propio partido que está roto y fracturado. Hoy se sienta con nosotros el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El presidente Juan Vicente Herrera decía la semana pasada en el Pleno que iba a pedir una reunión con Mariano Rajoy para hablar de las cuestiones pendientes de Castilla y León, cuestiones como, por ejemplo, la financiación autonómica, el futuro del carbón. Si usted fuera quien se reuniera con el presidente, con Mariano Rajoy, ¿qué le pediría? ¿Cuáles serían las cuestiones pendientes para Castilla y León de Luis Tudanca, del Partido Socialista? Bueno, lamentablemente, las mismas y muchas más. De hecho, en el Pleno de la semana pasada le pedí al señor Herrera, no que pidiera una reunión, que pidiera una conferencia de presidentes, que es donde se toman las decisiones. Por cierto, parece que me ha hecho más caso el señor Rajoy, que ha anunciado su convocatoria, que el señor Herrera, que se ha limitado a pedirle una cita. Bueno, yo creo que en Castilla y León no necesita más encuentros privados entre Herrera y Rajoy, porque esos problemas que él manifiesta, que yo he manifestado que tiene Castilla y León, la necesidad de reformar una financiación autonómica, la salvación de la minería en Castilla y León, la derogación de la reforma local que atacó nuestros ayuntamientos, una mejora de la financiación de los ayuntamientos para proteger los servicios públicos, mejorar la financiación de la ley de la dependencia, todo eso son exactamente las mismas demandas que hace cinco años el señor Herrera le planteó también al señor Rajoy. Y cinco años después del gobierno del Partido Popular tenemos que ir a hacerle las mismas demandas porque siguen sin resolver los mismos problemas. Ese es el drama en el que vivimos. No que vaya a supuestamente exigirle, sino que vivimos en un bucle infinito, en un día de la marmota en el que Castilla y León, los castellanos y leoneses viven cada vez peor porque los problemas se enquistan, porque no son capaces de resolverles. Por seguir hablando de uno de esos asuntos pendientes, de la minería, usted se ha reunido esta semana con la agrupación de municipios mineros. En el tema del carbón, ¿se va a llegar a tiempo o ya es demasiado tarde? Bueno, es demasiado tarde para una gran parte de la minería. Al principio de la legislatura del señor Rajoy había, trabajando en Castilla y León, 5.000 mineros. Hoy quedan en torno a 400. Esa es la política de la minería del Partido Popular, del presidente Herrera y del señor Rajoy. Por tanto, llegamos muy tarde para salvar una gran parte del tejido industrial y de la minería de Castilla y León. No llegamos tarde para salvar las cuencas mineras. Sí, somos capaces de salvar lo que queda de la minería, si somos capaces de implantar medidas para salvar el carbón, para que se siga consumiendo carbón autóctono, porque en España se sigue y se va a seguir consumiendo carbón, lo que queremos es que se consuma el carbón del Bierzo y del norte de Palencia, pero además de eso, si somos capaces de implantar proyectos de desarrollo complementario, nunca sustitutivo, en las cuencas, para que haya desarrollo económico, para que se puedan implantar empresas, para que haya turismo, para que se proteja el patrimonio, para que se puedan instalar pequeñas y medianas industrias, en fin, para mejorar las infraestructuras, todo eso es necesario, no más palabras, no más planes vacíos de contenido, eso es lo que me pidieron los alcaldes en esa reunión, eso es lo que yo voy a defender en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados. Ahora le pregunto por el presidente de la Junta de Castilla y León, cómo se lleva con el presidente, porque hemos escuchado en los últimos meses al presidente decirle que le necesita a usted, al Partido Socialista, eso significa que se han distanciado. Bueno, pero yo creo que ni Herrera me tiene que necesitar a mí, ni yo a él, creo que los dos deberíamos... Bueno, para sacar adelante ciertas políticas. Deberíamos dedicarnos a ser necesarios, y a ser sobre todo útiles para los castellanos y los leoneses. Cada vez que hago una propuesta, y cada vez que tendemos la mano, y cada vez que hacemos una propuesta constructiva, no al señor Herrera, sino a Castilla y León, lo que recibimos es una coza, un insulto, un desprecio o la mera indiferencia. Insisto, esta misma semana, este plan de infraestructuras sociales prioritarias, propuesta y promesa del propio presidente en el discurso de investidura, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León, recibió uno por uno el voto contrario de los populadores populares a las 113 propuestas de nuevas inversiones, de nuevas infraestructuras que hicimos. Cuando hemos hecho propuestas en relación con la convocatoria de esta conferencia de presidentes, de medidas en favor de la minería, nuestras propuestas a un plan de reindustrialización para crear empleo en Castilla y León, y para hacer planes de fomento territorial en comarcas que lo necesitan de forma urgente, hemos recibido, insisto, gracietas, insultos o desprecios. Por tanto, yo no quiero más gestos, ni quiero ninguna foto con el señor Herrera, yo del señor Herrera quiero soluciones para la gente de esta tierra y hacer posible una cierta capacidad de negociar y de aceptar las propuestas de la oposición, que lamentablemente no veo. ¿En qué asuntos va a incidir el Partido Socialista en los próximos meses, en Castilla y León? Bueno, fundamentalmente los que siguen estando pendientes desde hace tanto tiempo, la creación de empleo, y para crear empleo necesitamos ese gran pacto por la reindustrialización en nuestra tierra, que tiene que ver con el aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, que tiene que ver con la implantación de planes de fomento territorial en algunas comarcas, que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras, de la logística, que tiene que ver con el suelo industrial, que tiene que ver con una nueva política industrial en Castilla y León, que atraiga empleo. Y los servicios públicos, necesitamos revertir, recuperar los recortes efectuados en los últimos cuatro años, han sido más de 3.000 millones de euros, los recortes que la Junta, que el Partido Popular ha hecho en Castilla y León, en sanidad, en educación, en atención a la dependencia, en servicios sociales, y eso ha repercutido en un deterioro muy importante, muy sensible en nuestro estado de bienestar, eso es lo que tenemos que recuperar. ¿Cuál es nuestra propuesta fundamental en ese sentido? Establecer un suelo social, un suelo social que impida velidades de recortes en el futuro, que impida que ante nuevas crisis económicas se rebajen, se rebasen determinadas líneas y se recorten los servicios públicos. ¿Y apoyar al Partido Socialista en los próximos presupuestos de la Junta? No, pero bueno, en todo caso no le sabemos, pero el Partido Socialista tiene una política económica diferente, tiene una política social diferente, tiene una política industrial diferente para esta comunidad autónoma. No parece que el Partido Popular, aquí ni allí, tenga un propósito de enmienda y vayan a cambiar los recortes de derechos, que vayan a cambiar los recortes sociales y que vayan a dejar de bajar impuestos a la gente que más tiene, haciéndoselo pagar a la gente que menos. ¿Usted lo ha dicho? Por tanto, no me parece, no me parece que vaya a haber ninguna esperanza de que podamos aprobar esos presupuestos. Esperanza ni aquí ni allí, acaba de decir usted, porque hablando de presupuestos le iba a preguntar que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que, bueno, su primer objetivo, claro, es la aprobación de los presupuestos para el próximo año y, bueno, que si no le apoyan, habrá que tener un plan B. Estamos hablando de que posiblemente pueda haber unas nuevas elecciones, porque el Partido Socialista, a nivel nacional, parece que tampoco va a apoyar esos presupuestos. Yo espero que no haya querido decir eso, porque me parecería ya el colmo del cinismo y de la hipocresía, en un país en el que se ha hecho bandera, casi fundamental, de que evitar las elecciones era lo más importante que podía pasar. Y eso ha sido utilizado como un chantaje por parte del Partido Popular y de todo lo que la rodea, que ahora el señor Rajoy tenga la desvergüenza de tratar de amenazar con que si no se apoyan esos presupuestos y no se han dado adelante, convocará las terceras elecciones en menos de dos años. En fin, creo que dice poco de él. A mí, lamentablemente, no me sorprende. ¿No le ha sorprendido? No me sorprende, no, porque yo soy de los que defendía que el Partido Popular no tiene propósito de enmienda y menos el señor Rajoy y que, por tanto, iba a tratar de seguir con el chantaje al que, honestamente, creo que ha sometido al Partido Socialista en los últimos meses. Bueno, pues muchísimas gracias al secretario general del Partido Socialista en Castilla de León por estar con nosotros y por concedernos esta entrevista. Un placer. Como siempre, muchas gracias. La comisión que estudia posibles irregularidades en la concesión de parques eólicos se ha reunido esta semana después de diez meses de parón. Lo ha hecho, eso sí, únicamente para nombrar un nuevo presidente que, de nuevo, es del Partido Popular. Una decisión que no ha gustado nada a la oposición. Los populares ya han manifestado que no se convocará una nueva reunión hasta que no avance el proceso judicial. Esta reunión de la Comisión de Investigación de la Trama Eólica no es un punto y seguido se volverá a paralizar. Cuando se hayan esclarecido los hechos que pueden tener relevancia penal haremos una investigación política de los mismos. La oposición sí cree que se puede empezar a trabajar y piden al Partido Popular que no tome el pelo a los ciudadanos. O que realmente avance o simplemente que la disuelva y que nos dediquemos a trabajar para otra cosa. O por lo menos paralizarse para que se permitan poner en marcha otras comisiones de investigación. El nuevo presidente remite a los grupos la responsabilidad de convocar la comisión. La convocatoria de esta comisión es algo que no incumbe directamente a este presidente. Presidente del PP porque el acuerdo con Ciudadanos para evitarlo se firmó para próximas comisiones de investigación. Aún así, la oposición esperaba un cambio. El Partido Popular ha firmado con Ciudadanos lo que tenía que hacer es trasladarla a esta comisión y haber aceptado que otro presidente la presidiera. Me parecería lamentable que después del flagrante incumplimiento que se ha producido de uno de los puntos clave del acuerdo que motivó el apoyo a los presupuestos el año pasado, nuevamente Ciudadanos este año apoyará los presupuestos. Ciudadanos volverá al redil y volverá a estar entre las faldas de su jefe, Juan Vicente Herrera. Declaraciones que han provocado un enfrentamiento con el representante de Ciudadanos. Es que si te engañan una vez, bien, si te engañan dos, bien, pero coño, es que llegan... Y frente a la petición de que comparezca el presidente Herrera... Repito, comparecerán a las personas que unánimemente se acordaron... No lo hará, no estaba en esa lista. Los problemas derivados de la despoblación serán uno de los temas de los que se hablará la próxima semana en Baresa, en Italia, en la reunión de los parlamentos autonómicos de Europa. Es un asunto que ha propuesto la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, pero no será el único. Los presidentes de las comunidades autónomas españolas quieren también que la Unión Europea modifique su política de refugiados. Es la foto de los presidentes que dirigen los parlamentos españoles, parlamentos renovados donde la pluralidad ahora es la tólica. Es un desafío y a la vez un estímulo para construir una sociedad desde la pluralidad, pero una sociedad que sea capaz de dialogar. Y quieren que su voz se escuche en los debates que marcan la agenda internacional, porque ellos son quienes gestionan desde el ámbito más cercano y esos debates también les afectan. Entre ellos, el de la inmigración. Cuando alguien sale de su país es porque realmente no le queda otra alternativa. Todos tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de dar apoyo a los inmigrantes y de dar respuesta en igualdad de derechos y en hacer valer las libertades en las que se basa Europa. O el Brexit. No es tan fácil cambiar las reglas del juego. El Reino Unido ha querido cambiar las reglas de una manera bruta y eso no es tan fácil y tienen que ser conscientes de que no lo es. Además, Clemente coloca en la agenda otro reto crucial para la comunidad. Vamos a proponer que en el ámbito de Calre se analice mediante la creación de un grupo de trabajo esta temática del envejecimiento de la población. En la Asamblea de Parlamentos de Europa, a la que existirán 75 regiones de 8 países la semana que viene en Varese, en Italia, reclamarán también que se acreciente el papel del Comité de las regiones, que se fortalezcan los mecanismos de seguridad ante el desafío del terrorismo. Las Cortes han aprobado pedir a la Junta que elabore ya el plan rector del Parque de Fuentes Carrionas y también que utilice el método troyano para luchar contra la avispa asiática. Han sido dos de las propuestas de la Comisión de Fomento, pero ha habido más. Hay 19 nidos de avispa asiática documentados en las merindades al norte de Burgos. Para acabar con ellos la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobaba dos propuestas de Podemos y Ciudadanos. Inciden en la necesidad de control y seguimiento de esta especie invasora y en la utilización del método troyano para acabar con ella que consiste en rociar a una de las avispas con veneno para que aniquile al resto del nido. Las Cortes, a propuesta del PSOE, instarán a la Junta a elaborar un plan rector para el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre al norte de Palencia. El documento deberá recoger las normas de la gestión de estos espacios y sus actividades económicas y las ayudas que compensen las limitaciones de uso por la conservación de la zona. Los problemas derivados de la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos llegaban una semana más a la Comisión de Agricultura. El director de Política Agraria hizo una exhaustiva explicación del sistema. En 2016 hemos recibido 1.800 peticiones de recintos de revisar del CAD. Revisiones que estamos terminando en estos días. Los grupos reclamaban que la Junta asuma el pago por haberse retrasado su aplicación. Me parece que la responsabilidad no es de los ganaderos. Y que se aborde el problema de manera conjunta y no individual. Si queremos en el futuro del mundo rural y de estas zonas verificas que son las peores de todos tenemos gente de todos a ayudar a corregir esta situación. Implica que mucha otra gente que no ha reclamado por miedo a perder y a no cobrar como bien ha dicho el señor Cepa hace que esa gente lo que ocurre con ella. Aceptaríamos que se descontaran lo que es el tronco del árbol es decir el pie pero no y no puedo entender el descuento que se produce por la superficie que hay debajo de ella. Uno de los principales objetivos de la Fundación Villalar en esta legislatura es trabajar pegada al territorio. Así lo resalta su presidenta que esta semana ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Toro para que pueda mantener la oferta cultural que se ha programado en torno a las edades del hombre aunque ya hayan terminado. La ayuda asciende a 10.000 euros. Después de las edades del hombre pues es necesario que continúe proyectándose esta imagen de toro a través de la actividad que se pueda realizar y que en definitiva lleguen más turistas y la riqueza económica y la actividad que se ha incrementado durante los últimos meses pues pueda continuar. Una vez acabadas las edades del hombre creo que bueno para demostrar que ahí amanece al día siguiente y que es posible bueno pues uniendo fuerzas y con la coordinación adecuada pues seguir en esa sinergia que crea desde el hombre que en torno ha sido buenísima. Y si hablamos de cultura tenemos que hablar también del Camino de Santiago que este año ha alcanzado la cifra más alta de peregrinos de su historia 270.000. Después de su paso por comisión esta semana el Pleno va a debatir próximamente algunas propuestas para aumentar su protección. En esa misma comisión la Orquesta Sinfónica de Castilla y León también ha sido protagonista. Que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León actúe al menos una vez al año en cada provincia eso es lo que ha pedido el PSOE en la Comisión de Cultura. No deberíamos perder la oportunidad de crear sentimiento de comunidad mediante un foco de difusión tan importante como es la música. Una proposición no de ley que obtenía el apoyo del Grupo Mixto y también el de Podemos. Que actúe al menos una vez al año en todas las provincias de la comunidad esa es una realidad. Nosotros pediríamos que se haga más veces. Todo lo que sea ampliar y extender esas posibilidades. Pero el Partido Popular votaba en contra porque dicen la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ya está actuando en todas las provincias de la comunidad y en todos aquellos ayuntamientos que se lo solicitan. Y mientras Ciudadanos se abstenía. Vamos a estar vigilantes para que el año que viene se siga haciendo conciertos. Tampoco tuvo suerte en la otra propuesta socialista la de impulsar la candidatura de las fortificaciones de frontera de la raya hispano-portuguesa como patrimonio de la humanidad. El argumento central del no que ya se lanzó hace años esa petición y aún hoy sigue sobre la mesa. Sí pasó el corte en la proposición no de ley de Podemos que piden más actuaciones para proteger el camino de Santiago. La polémica surgió en torno a los planes especiales de protección de las localidades por donde transcurre. Son 82 que eran 75 que no lo tienen y si a ustedes les parece que son muchas siete localidades que son las que tienen hecho el plan especial como exige el artículo 43 de la ley. Desde el PP se recordaba que esos planes no los tiene que hacer la Junta. Los ayuntamientos son los que tienen que elaborar sus propios planes que van a contar y cuentan de hecho con el asesoramiento desde luego de la Junta de Castilla y León y con líneas de subvención. Pese a ello menos el popular todos los grupos votaron a favor y tras el empate final ahora será el Pleno el que decida el futuro de esa propuesta. Y hoy nos despedimos desde uno de esos lugares desde donde merece la pena observar las estrellas. Un pequeño municipio vallisoletano que sorprende por su centro astronómico pero también por su castillo y por el conocido como Muro de los Recuerdos donde se cuelgan fotografías de vecinos desde hace más de 150 años. Desde Tiedra uno de los pueblos incluidos en las rutas turísticas de la Fundación Villalar nos vamos volvemos a vernos el próximo jueves a la misma hora. Adiós. Situada en una línea imaginaria entre el final de los Montes Torozos y Tierra de Campos el municipio de Tiedra siempre estuvo entre dos aguas incluso cuando históricamente fue la frontera entre los reinos de León y de Castilla. Entre sus edificios más representativos está su fortaleza uno de los castillos de frontera más emblemáticos de la provincia de Valladolid. Pero Tiedra es más que su castillo al otro lado de la carretera encontramos su ermita y en su interior decenas de historias. Contemplar este muro es adentrarse en la historia de un pueblo de sus gentes o de sus costumbres y así lleva naciéndolo desde hace más de 150 años cuando por primera vez un vecino colgó una fotografía que llegaba desde Cuba. A pesar de ser una población muy pequeña en mitad del campo encontramos un centro astronómico capaz de acercar a la gente las estrellas y planetas un recurso turístico con el que ¿por qué no? poder tocar el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!